No, baby, I'm wrong Jugando trucos al deseo que te alimenta No, baby, I'm wrong El gozo es satisface, es el placer que siempre aumenta No, baby, I'm wrong Jugando trucos al deseo que te alimenta No, baby, I'm wrong El gozo es satisface, es el placer que siempre aumenta Se terminó el último run, ya no me caigo del asiento No hay arrepentimiento, estoy limpio y no es moral conservadora Es la práctica y el uso de mil vicios que decoran Soy un hijo irreverente del capitalismo puro Y es que entender tu posición en el proceso es consecuencia de un momento más maduro Consciente de la explotación global y las maquilas en Camboya Y un par de Nikes que no pienso desechar porque me otorgan un segundo de victoria Como el domingo ropa limpia en la plaza Congo Nos han quitado todo y por segundo recobramos la confianza Con camisetas blancas frescas nuevas de paquete en la balanza Y un gorro que me guarda la acidez y escandaliza al académico Con este judío escandaloso que protege mis instintos de cualquier pánico escénico El nuevo crack es legal para los ojos del burócrata Es la estrategia de campaña del demócrata Es el trofeo del oprimido Es el anzuelo necesario del honor jamás perdido El del Dios ama dolorido Pues vivo en el lugar donde es preciso hacerle trucos al deseo para acceder al goce Hacerle trucos al deseo para poder acceder al goce Acceder al goce Jugando trucos al deseo que te alimenta El goce satisface, ese placer que siempre aumenta Jugando trucos al deseo que te alimenta El goce satisface, ese placer que siempre aumenta Jugando trucos al deseo que te alimenta El goce satisface, el placer que siempre aumenta Jugando trucos al deseo que te alimenta Y es que esta no es la promoción beligerante del consumo que el Estado ha diseñado La reinterpretación que pone incómodo al normando El duque de Borgoña engalanaba su pelaje La tía que nos planchaba un saco viejo engalanando el peladaje Es la victoria más pequeña del consuelo El brillo del que vive siendo primo del subsuelo Yo estoy soñando que quisiera ser ladrón para quitarles un poquito Para montarte en ese avión para gestionar un finiquito Pero el cabildo está comprado y el crédito es negado El que en la cara tiene marcas del pasado Y en el presente aunque lo tengas no hay moneda que te sirva para pagarles la utopía Como estas letras que descartan por la falta de sangría Como negarte este segundo subjetivo de alegría Como cuestionas que esta prenda de hacendado la he tornado en rebeldía La hemos tornado en rebeldía Es el trofeo del oprimido Es el anzuelo necesario del honor jamás perdido El del Dios ama dolorido Pues vivo en el lugar donde es preciso hacerle trucos al deseo para acceder al goce Hacerle trucos al deseo para poder acceder al goce Hacerle trucos al deseo para poder acceder al goce Hacerle trucos al deseo para poder acceder al goce El goce satisface ese placer que siempre aumenta Hacerle trucos al deseo para poder acceder al goce Hacerle trucos al deseo para poder acceder al goce Hacerle trucos al deseo para poder acceder al goce